Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, estamos aquí con el bueno de Aleix y hoy vamos a ver la Marcelotin o la guillotina de codo alto es una variación que se inventó, bueno no sé si Marcelo, pero la popularizó Marcelo García y es devastadora y muy efectiva para hacer las guillotinas siempre hay que tener en cuenta que queremos controlar el cuerpo del oponente porque para poner el cuello en un ángulo que podamos estrangular si él tiene movilidad en el cuerpo es complicado, entonces estamos en esta posición por ejemplo cuando vamos a hacer una guillotina habrá veces que la podéis hacer, por ejemplo yo le estoy cogiendo la cabeza la puedo pasar a un lado o la puedo pasar al mismo lado pero si la pasáis al mismo lado siempre que queréis que la cabeza esté un poco más baja de vuestro pecho porque si cuando estoy aquí voy a coger desde aquí es muy fácil que él me venga a la espalda entonces siempre queréis que la cabeza esté baja para poder cambiar aquí rápidamente ¿qué queremos? queremos hacer el sin strap que le llaman que lo que hacemos es hacer como una cucharilla aquí en el mentón estamos aquí cogiendo fijaos que la guillotina normal lo que hacemos es hacer cucharilla con cucharilla ponemos mano encima de la mano desde aquí cerramos y desde aquí estrangulamos cuando voy a estrangular ¿qué necesito? controlar su cuerpo me voy a caer y voy a intentar que él no pueda pasar hacia el lado contrario de donde tiene la cabeza si yo cuando estoy aquí y le voy a estrangular él se queda en este mismo lado donde está desde aquí le puedo estrangular sin coger su cuerpo si él por lo contrario pasa a este otro lado desde aquí ya no lo estrangularé ¿de acuerdo? porque su cuerpo ya no está en la posición correcta en la que puedo poner presión cuando estamos aquí y hemos cogido el chin strap y vamos a estrangular yo lo que quiero prevenir siempre es que él venga hacia este lado ¿de acuerdo? el lado contrario donde tiene la cabeza por lo tanto cuando yo me voy a caer voy a subir la pierna y voy a bloquear aquí vale aquí estamos haciendo la guillotina normal fijaos que ya se me iba el brazo para hacer la marcelotín ¿qué es lo bueno de la marcelotín? ¿qué haremos? vamos simplemente a cuando bloqueamos en vez de mantener el brazo aquí abajo lo que vamos a hacer es subirlo y ponerlo delante delante de su hombro ¿de acuerdo? pum y bloquea aquí esto es horrífico a la que apoyas el brazo aquí arriba ya él ya está sufriendo aquí ¿sí? la ley se ha sentido duro y no está picando porque estoy haciendo cero fuerza pero está sufriendo no es divertido ¿sí? ¿qué es lo bueno de esta estrangulación? una vez he ido aquí ya no puede ni pasar hacia este lado da lo mismo de hecho se va a estrangular más si intenta venir hacia aquí este brazo mío lo va a acabar estrangulando ¿sí? ¿por qué es tan efectiva también? porque lo que estamos haciendo ya no necesitamos apretar a la vez que cuando hacemos una guillotina lo que hacemos es sacar pecho estamos controlando el cuerpo y estamos apretando con la marcelotina es totalmente diferente lo que estamos haciendo es coger nuestra propia mano y subirla hacia arriba ¿sí? acabando de bloquear totalmente su cuello de rodear el cuello por aquí ¿de acuerdo? y lo que hacemos es subirla y ahora os voy a enseñar unos trucos que hacen que sea muy difícil de defender entonces lo primero que necesitamos será dar un golpecillo con este lado para abrir con el hombro por el lado contrario para abrir aquí para darle espacio para subir si yo estoy aquí estoy muy pegado y ella ha puesto el hombro aquí pegado a mí desde aquí no tengo espacio para subirla ¿sí? necesito golpear con este lado el lado contrario para darme el espacio y subirla el brazo ¿de acuerdo? y una vez estamos aquí es que es instantánea la presión entonces ¿qué pasa? que él muchas veces os irá a bloquear y no será fácil cogeros aquí ¿qué es lo bueno de esta? que podemos hacer un gancho con estos dos dedos lo que hacéis es poner el pulgar hacia adentro y bloqueáis con el otro dedo por encima y con esto estáis creando una estructura desde la que os podéis enganchar y en vez de ir a coger así como cerramos una guillotina normal lo que hacemos es ir a coger este ganchillo y en vez de hacerlo con la mano por delante lo que podemos hacer es hacerlo con la mano así por el otro lado ¿de acuerdo? que es mucho más fácil para subirla y apoyarla ¿lo veis? me cojo desde aquí y desde aquí esto hace que suba y acabo estrangulando a ver si lo podéis ver bien he hecho el chin strap este ¿sí? entonces lo que hago es hago el gancho este que aunque él me esté bloqueando me esté cogiendo es muy fácil tener este gancho y lo que hago es cogerme aquí ¿ves? aquí la puntita y ponemos el brazo encima ahora es ya aquí ya está ya hemos finalizado ¿sí? él para defender este tipo de estrangulaciones va a querer bloquearnos el codo si él puede bloquearnos el codo ¿sí? ya os he dicho desde aquí si no podemos subir no podemos finalizar por eso damos un golpe con este y vamos un poco hacia el lado y aquí nos estamos dando el espacio para cerrar ¿de acuerdo? esta estrangulación no es de apretar como os he dicho lo que estamos haciendo aquí es subir cuanto más subimos el codo más estamos estrangulando ¿sí? lo estáis colgando en este caso estáis aquí luchando conseguís coger coger la cabeza podéis ir por el mismo lado pero es más fácil muchas veces pasarla al lado contrario ¿sí? si yo voy por el mismo lado tengo que aquí hacer un cambio que en este cambio puede ser que él saque la cabeza entonces si tengo aquí y la paso al lado contrario es va directa ¿sí? aquí vale entonces hago el le aguanto el mentón ¿sí? cucharilla en el mentón este brazo necesita que le den espacio si él viene hacia mí aquí me ha bloqueado ¿sí? ahora desde aquí puede ser complicado necesito crear espacio y mover la cadera ¡pum! puedo irme hacia atrás puedo sacar el culo ¿sí? y me está creando espacio aquí entonces voy a subir y apoyarla por delante del hombro delante encima de su de su espalda ¿de acuerdo? si él me ha ido a bloquear la mano o lo que sea lo que os digo hacéis este el truco este ¿sí? el pulgar y este por encima y con la otra mano como queráis podéis solo cogeros con dos dedos aquí arriba la intención de hecho lo único que necesitáis es subir este brazo o sea os podéis coger como queráis como si queréis hacer así y cogeros con el dedo o sea con solo dos dedos ¿sí? la intención es subir la mano hacia arriba ¿de acuerdo? aquí subo la mano hacia arriba y escondo el brazo aquí una vez tengo aquí ¿sí? y he cerrado he hecho el gancho he puesto esta encima y me vengo al mismo lado ¿sí? donde tengo la cabeza y ahora os digo lo que se trata es de subir el codo lo máximo que podáis ¿de acuerdo? por eso se llama jayer de codo alto no intentéis apretar subid el codo hacia arriba y ya veis que pica el momento es durísima ¿y qué pasa? que si vuestro oponente intenta escapar como intentaría normal intenta pasar hacia ese lado da lo mismo se está estrangulando el codo de hecho se está estrangulando más para escapar de esta estrangulación tenéis que hacer los que los que hacéis MMA quizás habréis visto o recordaréis del McGregor contra el Méndez el combate anterior al del José Aldo que el Méndez le fue a hacer una guillotina y él escapó yendo hacia el otro lado o sea si él me va a hacer la guillotina ¿sí? coge aquí y sube ¿de acuerdo? yo lo que haré será robar hacia afuera desde aquí me ha cogido ¿sí? me va a subir si yo intento hacer el escape normal hacia este lado me estoy estrangulando ¿sí? lo que voy a hacer es cuando él va a girar y a caerse hacia aquí acabo girando hacia afuera tenéis que ser rápidos porque si él consigue poneros la pierna por encima exacto puedes bloquearos y aquí ya lo podéis girar cuando empezáis las guillotinas se cogen mucho pero más adelante no son tan fáciles de coger ¿sí? si el oponente es bueno defendiendo en cambio la high elbow este tiene un porcentaje de finalización yo creo que mucho más elevado entonces si la podéis perfeccionar será una gran adición a vuestro Jiu Jitsu entonces nada le damos las gracias al bueno Aleix y recordad estrangular siempre con moderación estrangula el botón de like suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte ningún vídeo ¡Gracias!